Oye, y el 3 de septiembre aquí a través de Imagen Televisión vamos a tener la oportunidad de estar estrenando una nueva teleserie bajo el título de Atrapada. Y nos da muchísimo gusto darle a más cordial de las bienvenidas a dos importantes actores, parte del elenco. Él es Giuseppe Gamba y a Pavela Almanza. Compañeros, buenos días. Bienvenido. Cuéntenos de este proyecto que ya queremos ver aquí por Imagen Televisión. Pamela. Nosotros también ya queremos verlo, de verdad. Es un proyecto que acabamos a principios de este año. Estamos muy emocionados. Creo que le pusimos muchísimo corazón y muchísima pasión. Entonces, sí es como nuestro bebé, la verdad. Cuéntame qué trata. Oye, Giuseppe, ¿y a quién atrapan o qué? Mira, se llama Atrapada porque el personaje de África Zavala, que se llama Mariana, está atrapada entre dos familias y más que entre dos familias, entre dos hermanos. Ok. Porque ella empieza siendo una ladrona y le roba a la persona equivocada. ¿Es de acción? Porque veo que en las escenas hay mucha acción. Hay acción, hay romance, hay comedia, hay cosas chistosas. Está bien padre, la verdad. Pero tú creo que eres medio maldosón, ¿no? Pues hay opiniones, pero... Sí, sí. Cuéntanos de tu personaje. Ustedes son parejas en Atrapada. Sí, Pam es mi esposa en la serie. No más en la serie. No más en la serie. Sí, sí, sí. Y mi personaje se llama Alexander Vargas, es el hijo más chico de la familia de los Vargas, que es la familia principal. Son unos traficantes de armas. Y en esta familia el personaje de África se infiltra para separar como la organización, porque está del lado de la otra familia, que son los Herrera, y termina en un triángulo amoroso con los dos hermanos. Oye, está padrísimo. A partir del 3 de septiembre, ¿en qué horario? A las 9 y media de la noche. Oye, ¿y dónde grabaron? ¿Dónde fueron las locaciones? Está hecho en puras locaciones, no hay nada de foros. Todo está hecho en México. Qué padre, porque eso le da una vista mucho más atractiva, ¿no? Y uno lo agradece, uno como tiene bien te lo agradece. Sí, que encerrados en un foro. Sí, la verdad es que está muy cuidada. Es un proyecto con mucha calidad y de verdad con mucho cariño y con mucho corazón. O sea, creo que el ingrediente humano es una diferencia grande en este proyecto. O sea, y no es la clásica cenicienta que se enamora del rico y de un día para otro se hace millonaria, ¿verdad? No, pues de entrada nuestra protagonista es ladrona. Desde el principio, ahí nomás. Está bonito, ¿eh? Oye, ¿quién dirigió escena? Salvador Espinosa y Javier Solá. Javier Solá. Que es muy importante, ¿no? Para que todos mantengan un mismo tono, que vayan bien en las escenas. Y como que ellos siempre estuvieron con mucha comunicación para tener la misma idea en la cabeza y sí, justo todos estamos muy divertidos. Oye, África tan bonita y tan raterita, ¿no? Nos salió raterando. Oigan, nos puede decir cada uno qué es lo que más les gusta de Atrapada. ¿A ti por qué lo aceptaste? ¿Por qué te gusta? A mí lo que más me gusta de Atrapada es que no hay buenos y que no hay malos. Que todos los personajes tienen colores y matices y eso los vuelve más humanos. Las circunstancias... Exactamente. O sea, porque los hombres y las mujeres no son blanco o negro. Hay una gama y unos matices de grises tremendos en la vida de cada ser humano, ¿no? Exacto. Son junto a las circunstancias las que nos obligan o nos llevan a vivir de ciertas formas y nuestras decisiones nos convierten en las personas que somos. Y Atrapada refleja eso muy bien. Pamela, entonces repítenos para verlo. Entonces, estrenamos el 3 de septiembre por imagen TV a las 9 y media de la noche para que lo vean. Ahí todos. Oye, ¿y si tu marido es un... gandallita, es malo? Malo, malo. Yo la aguanto muchas, la verdad. Mi personaje está sumamente enamorada de su esposo, lo ama. No es un amor tan saludable porque le aguanta muchas cosas que uno no debería de aguantar. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos pendientes. Felicidades y hasta siempre. No, hombre, gracias a ustedes por tener. Gracias, Giuseppe y Pamela. Atrapada 3 de septiembre, 9.30 de la noche a través de Imagen Televisión, canal 3.1, es decir, este canal. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.